Ok, vamos con este lío, lío, este es un lío mundial, ok? Este es un verdadero arroz con mango y huevo revuelto. Este lío entre oriente y occidente, entre occidente y oriente, ok? Ok, por dónde comenzar, hay muchos hilos de los cuales podemos ir tirando un poquito, ok? Pero en realidad habría que comenzar dos mil años antes, no? El inicio de la era judeo-cristiana, y donde hemos visto el predominio de occidente, siempre ha predominado occidente, no? Bueno, durante el nacimiento de Jesucristo, la antigua Palestina, Israel, estaba dominada por el Imperio Romano, que duraría hasta el siglo V. Dos siglos después se formaría el Islam, aparecería una nueva religión, 400 años después acontecerían las cruzadas, Ya existía, por supuesto, la iglesia católica desde el siglo IV, a partir de Constantino. Cinco siglos después vendría el descubrimiento de las Américas, no muy lejos de esta zona de la Florida, aquí abajo en Santo Domingo, en Cuba, todas estas islas caribeñas. Vamos, 50, 75 años después, Martín Lutero plegaría en la catedral de Gutenberg, las 95 tesis, proclamando el nacimiento de la iglesia protestante, de alguna manera. Era una diatriba a la iglesia católica, siendo él un monje católico, obviamente, no? Así pasaron los años, el año 700, 1776, se formaría esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, ok? Se liberarían de los ingleses y de los franceses, en este caso, no? ¿Cuánto tiempo después? 25, 30 años después aparecería Napoleón, 1800 y pico, 1810, 12, por ahí. Se quiso comer parte del mundo y ya sabemos cómo terminó Napoleón el cortito, no? Cortito y redondito. Unos años después nacería la reina Victoria, no? Y reinaría hasta 1900, 1901, 1899, por ahí, por ahí. Murió ahí, a la vuelta del siglo XIX al siglo XX. Pero antes se había dado la revolución industrial, sobre todo en Europa, ok? Sobre todo en países como Inglaterra, como Francia, este... Francia, no? Que actualmente tiene una grandísima tecnología militar. Cosa curiosa, cosa curiosa. Después de ser invadidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ok? Cosa curiosa. Comenzaría la revolución industrial, de las que en Sudamérica nos enteraríamos por los diarios y por los buques que venían desde Europa. Y el gran crecimiento, por supuesto, en esa época de Estados Unidos, no? Eso queda muy claro. Pero la base fundacional fue Europa y se trasladó inmediatamente a Estados Unidos, por supuesto, no? En 1865, más o menos, Abraham Lincoln liberaría a los esclavos. Comenzaría, cosa curiosa, siendo un presidente republicano. Hoy son los demócratas los que se acusan de haber sido los que siempre han estado de lado de la comunidad afroamericana, ok? Cosa curiosa. La época victoriana. Bueno, en Sudamérica pasaron muchas cosas, prefiero no mencionarlas. Una me atañe a mí personalmente, por el origen de mi país. Entre el año 79, 1879 y 1883, la República Constitucional del Perú atravesaría sus peores años. A un presidente espantoso, no solamente huiría del país, sino que se llevaría gran parte de los recursos económicos. Y eso haría que este país tuviera que subsistir 140, 145 años más a partir de una derrota. Pero no digo más, no digo más. A la vuelta de la esquina del siglo, nos encontramos con una Europa un tanto beligerante, beligerante si se quiere. Y acontecería más o menos en 1913, 1914, el asesinato de un príncipe en Sarajevo. Comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el momento hemos estado hablando de la historia de Occidente. Estamos hablando de la historia de Occidente. No estamos hablando de la historia del Oriente, que por supuesto fue visitada por Marco Polo. Por supuesto, corríjame si estoy equivocado en el siglo XV, siglo XVI. Por favor, corríjame si estoy equivocado. Y las Indias también, obviamente. Pero ya estaríamos en la Segunda Guerra Mundial, aparecería en ese momento este sujeto de los bigotitos. Era solamente un soldado, que no era precisamente alemán, era austriaco, de Viena. Recogería este gran rencor a partir del Tratado de Versalles. Y lo trasladaría hacia el año 32, 33, en el 1900, después de la depresión, de la depresión financiera en Estados Unidos, 1928-1929. Asumiría el cancillerato de la SS Socialista en Alemania. Una Alemania que se desprendía del Imperio Austro-Húngaro. Vamos, 5, 6, 7 años después comenzaría la Segunda Guerra Mundial, 1939. Alemania invade Polonia. Ok, este... Y seguimos hablando de la historia de Occidente. Seguimos hablando de la historia de Occidente. De ahí en más ustedes conocen un poco la historia. Vendrían otras guerras. La guerra de Corea. Rusia se constituiría, o la ex Unión Soviética, como un gran monopolio de exportación de un programa comunista para muchísimos países de alrededor. Como la ex Yugoslavia, Rumanía, Hungría, Polonia. Cosa curiosa, Polonia. Ni hablar hasta el Caribe americano. Cuba, en fin, la historia ya ustedes la conocen. También conocen la formación de las Filipinas. Habiendo sido primero conquistadas por los españoles, luego trasladadas a los británicos. Se liberan en el año 1898-1999, junto con Cuba. Y el mismo Puerto Rico, ¿ok? Cosa curiosa. Pero seguimos hablando de Occidente. Seguimos hablando de Occidente. Para 1818-1819, cuando se terminaba la Primera Guerra Mundial, había un país llamado la China. La China, ahí, en el oriente, que tenía un 10% de lo que era el PBI americano. La China no representaba, no solamente era eso, sino que era un país netamente campesino. Netamente campesino, casi a la altura de Nepal, de Laos, de Mongolia. Estamos hablando de una estructura estrictamente campesina, ojo, ¿eh? Estrictamente campesina. La China, ingresaría Mao Zedong en la década del 40, 50, gobernaría hasta los early 70s, este, o 80s. Pero ahora tenemos a este Jilin, Jijinlin. Corríjame, yo no hablo chino, pero corríjame si estoy equivocado. Y es una China, es una China, ya estamos en Oriente, ya estamos en el Oriente. Es una China con un fuerte gobierno autoritario, donde no existe la democracia en realidad, pero con extremas y fortísimas tendencias liberales en términos de su economía. ¿Ok? Y vamos a volver a esto porque, primero, quiero señalar que es una China que fue invadida por Japón en el año de 1937, es una invasión que China nunca va a olvidar. China nunca va a olvidar la invasión de Japón, que para mí, en mi opinión personal, en mi opinión de Miguel, es realmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para mí. Para mí, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión de Japón a la China. Para mí, es mi opinión personal. Yo pienso que no comenzó en el año 39, comenzó en el 37, con esa invasión. Esa invasión marca realmente el derroteo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial dos años después. ¿Ok? Es mi opinión personal. Ahora bien, esta China, esta China, luego de pasar por Mao Zedong, por Deng Xiaoping, cae en este Xi Jinping, que es un sujeto raro, ¿ok? Este, con una mirada sucia, este, de muchas, que genera mucha suspicacia, ¿ok? Este, pero que parece que tiene un claro dominio de lo que es la China, ¿no? Este, que no es otra cosa que un partido comunista, con una visión neoliberal, en términos de globalización. Pero ahora, están promoviendo este Bell and Road Incentive, que es esta iniciativa de Bell and Road, que quiere decir que los chinos han tomado la decisión, y cuando digo los chinos, digo oriente, porque esto implicaría de alguna manera la adhesión de toda la parte del South East Sea, que vendría a ser, este, por supuesto, no Corea del Sur, ni tampoco Japón, pero sí, que son aliados americanos, dicho sea de paso, pero sí tendría que ver mucho con Indonesia, con Tailandia, ¿ok? Este, y esto, esto genera un verdadero, como ya les dije, un verdadero arroz con mango y huevo revuelto, y tenemos Australia, ahí, este, con Nueva Zelandia, este, y una isla Venatu, ahí colocada, hablo en inglés, este, que también pertenecen a lo que vendría a ser, este, Occidente, nosotros, pero toda esta gente que acabo de mencionar son parte de Oriente, muchos son musulmanes, el caso de Indonesia, y la adhesión de las Filipinas también, que se está mostrando más, este, más renuente a estar con los Estados Unidos, donde existen bases militares americanas, y está mostrando una adhesión mucho más, este, cercana al Oriente, que es su zona, este, con respecto a la China. ¿La China qué es lo que está haciendo? Por Dios entiendan lo que está haciendo. La China es un país por naturaleza pacífico, por naturaleza pacífico. Por naturaleza pacífico, tan pacífico que hasta los mongoles los invadían hace mil años. Así de pacíficos eran los chinos. Pero ahora los chinos se han dado cuenta que el dominio, el dominio de, el dominio de un territorio en términos geopolíticos, no pasa precisamente por la cantidad de regimientos, de soldados que tengas, sino que los tienen, y muchos, por supuesto, y muy bien preparados, este, sino por la generación de armas nucleares, ok, este, y de estar en capacidad tecnológicamente de derrotar al enemigo en dos o tres días, una semana, lo que tome, este, y por supuesto la conquista del espacio, ok. La China ya no, ya no es ese productor masivo que pasó de un campesinado de la década de, finales de los 70, comienzos de los 80, a ser el monstruo tecnológico de los 90, donde para conseguir una pieza de cualquier, este, instrumento tecnológico, o aparato tecnológico, bastaba con solicitarlo a la China, y uno lo terminaba consiguiendo por el 90, 75, 80% más barato, que conseguirlo en países como Canadá, Estados Unidos, México, y algunos países de Europa que también hacen ese tipo de producción. De modo que la China se empezó a comer el mercado, ustedes me dirán, Miguel, es stamping, stamping, sí, es stamping, pero... Pero es así, la gente en ventas, lamentablemente, uno utiliza sus recursos, y finalmente la oferta y la demanda decide quién es el proveedor. El proveedor, generalmente, es el que facilita, el producto hace el delivery y cobra un precio racional, y en este caso el precio no era racional, era una barbaridad lo que lo rebajaban, con el objetivo de, por supuesto, ir conquistando mercados. Hoy por hoy, este... Y cuando digo hoy por hoy, no me refiero al 2021, me refiero más o menos a hace unos 15, 20 años, este, ya todos los productos en las grandes tiendas norteamericanas eran chinos, ¿ok? No vale la pena mencionarlos, ya ustedes lo conocen, todos los productos que uno necesita para resolver problemas domésticos, ¿ok? Ya eran precisamente chinos. Pero China inicia esta aventura de Battle Road, ¿ok? Que no es otra que empezar a hacer lo que hizo Estados Unidos en la década de... Terminando la década del 20, comenzando la década del 30 del siglo pasado, de construir carreteras a través de toda la nación americana, incluyendo Hawái, Puerto Rico y sus islas contingentes, ¿ok? Ahora bien, lo que está haciendo China en este momento es una locura, es una locura, y se los digo porque estas son cosas que deberían, este... Se le debería formular a todo candidato a la presidencia de cualquier país sudamericano, ¿ok? Siempre se le tiene que preguntar ¿qué entiende, ¿qué entiende a propósito de su país en el contexto internacional? ¿Ok? Es importante que los candidatos a la presidencia de cualquier país sudamericano siempre sepan dónde está ubicado su país en el contexto internacional. Porque yo quiero saber qué hay para mi país dentro de toda esta torta. Todo candidato a la presidencia debe saber qué cosa hay para su respectivo país dentro de la torta internacional. Lamentablemente, la torta internacional también se define en términos geopolíticos. Geopolíticamente, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que está haciendo la China? La China está invirtiendo, y cuando digo invirtiendo, digo hace más o menos unos 12, 13, 14, 15 años, en diferentes países, a nivel mundial, sobre todo, incluso en países vecinos. Cosa curiosa. Está invirtiendo en Pakistán, está invirtiendo en Bangladesh, en la misma India, ha hecho algunas inversiones. Cosa curiosa. Lo que no debería serlo. La India no lo debería haber permitido. Son rivales. Son rivales. Son enemigos, en todo caso. La China ha invertido en países de Europa, fuertemente, en Bosnia-Herzegovina. Cosa curiosa. Inversiones muy grandes de carreteras, y de vías de trenes, y grandes conexiones, y grandes proyectos, que en realidad, ya les voy a decir cuál es la parte curiosa. Luego, por supuesto, ha invertido en países de la región sudamericana, como la Argentina. Ha hecho algunas inversiones en la misma Chile. Sobre todo, ha hecho inversiones en Ecuador. Ha hecho inversiones en el Caribe, como en República Dominicana. Ya se ha metido en el mismo Salvador, en Centroamérica. Los chinos no son ningunos imbéciles, ¿ok? Saben perfectamente qué es lo que están haciendo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Generalmente, cuando los chinos hacen este tipo de inversiones, lo hacen, sabiendo de manera prematura, que estos países no le van a poder devolver el dinero asignado a la inversión. Es decir, estos países van a quedar endeudados. ¿Ok? De modo que, al saber, desde el vamos, que estos países van a quedar endeudados, asignan su personal a la construcción de este tipo de proyectos. Ahora bien, no le están dando de comer a la gente de la región. ¿Ok? No lo permiten. ¿Pero por qué no lo permiten? Porque para los chinos, el tema de la seguridad es esencial. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento a nivel mundial? Si antes ustedes pensaban que Estados Unidos vigilaba el mundo a partir de sus satélites, que lo sigue haciendo, por supuesto, son los chinos los que ahora están vigilando el mundo a través de todo este cybersecurity, ¿ok? Que está haciendo que finalmente nosotros, todos los seres humanos, los 7.7, 7.8 billones de habitantes perdamos nuestra privacidad. ¿Ok? Ahora bien, como un país que nunca ha tenido ninguna intención de conquista, como un país que nunca ha tenido ninguna actitud beligerante, belicosa, como un país que nunca ha mirado de soslayo a un vecino con el objetivo de decir en la primera de cambio te parto el culo. ¿Ok? Nunca. La China jamás ha tenido esa propuesta. Jamás ha tenido esa propuesta. La China siempre ha sido un país pacífico, no lo es más. No lo es más. Porque la China se ha dado cuenta que a partir de su tecnología está en capacidad de conquistar el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Los chinos por lo menos reconocen ¿Ok? Que la ciencia sale de Estados Unidos. Que las mejores universidades están en Estados Unidos. ¿Ok? Que los grandes filósofos están en Estados Unidos. Los chinos no pretenden promover grandes filósofos. Por ejemplo, cosa que me atañe mucho a mí. ¿Ok? No pretenden llegar a ese extremo. No les interesa. En este momento lo que la China está buscando es tener el más grande ejército del mundo. El más grande ejército del mundo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá? La China tiene un problema en este momento ¿Ok? En el South Asian Sea con Taiwán. Taiwán es una isla. No es como Hong Kong que de alguna manera es una suerte de apéndice de la China. ¿Ok? Y que además le dio un contrato. Que también tiene un contrato con Taiwán, obviamente. Pero los taiwaneses se resisten se resisten a ceñirse a este gobierno chino. Ahora, la China está presentando una enorme animosidad hacia Taiwán. ¿Ok? Tanto que tiene todo un ejército preparado para actuar en cualquier momento y ya tiene SS dando vuelta por supuesto Estados Unidos tiene bases militares en Taiwán están preparados para responder y Taiwán tiene su propio ejército. ¿Ok? En capacidad de responder pero no podría responder ante un país que fácil si no me equivoco la China tiene 1.5 1.6 billones de habitantes y tiene un ejército de la puta madre y le ha dado a su población una calidad de vida muy buena muy buena ni hablar la respuesta de China donde Oriente le demostró a Occidente cómo se resuelve una crisis como una pandemia quiero decirles a ustedes que una pandemia en realidad tiene que ver con un conflicto geopolítico ¿Ok? Como tu país no sé de qué país eres si eres guatemalteco si eres mexicano si eres ecuatoriano si eres chileno si eres argentino si eres brasileño no importa de qué país seas si tú observas cómo tu país ha resuelto este tema del COVID-19 vas a ver en qué capacidad va a estar tu país de resolver un problema geopolítico ¿Ok? Todos estos problemas de tipo pandémicos lamentablemente dan cuenta de una resolución geopolítica y vean ustedes cómo resolvió Corea del Sur y la China este problema geopolítico lo resolvió de una manera brillante siendo la China los que originaron esto en Wuhan este dicho raro que ya se comió a mucha gente que ya se comió a mucha gente dicho sea de paso cosa curiosa cosa curiosa anyway entonces la China enfrenta una situación muy difícil en este momento con Taiwán porque existen protocolos internacionales y yo no no los veo haciendo un ataque militar todavía pero qué es lo que pasa esto está generando una gran amenaza a Occidente nosotros somos Occidente claro tú me dirás Miguel tú te crees Occidente porque estás en la Florida en Estados Unidos y a dos cuadras está la playa así cualquiera dice que pertenece Occidente pero yo estoy en El Salvador loco yo me considero este parte de Oriente porque a mí los Yankees no van a hacer nada por mí así que yo me siento parte de Oriente o del Oriente como ustedes lo quieran denominar me dicen en la Argentina claro obviamente la China ha hecho una gran inversión en términos de Cyber Security en la Argentina y los argentinos dirán yo prefiero estar del lado de la China porque los Yankees no van a hacer absolutamente nada por mí yo se los dije se trata de un arroz con mango y huevo revuelto para observar lo que es el mundo y las relaciones internacionales uno tiene que entender que en algún momento sale tu corazoncito y sale tu bolsillo y sale sobre todo cuál es tu capacidad de ambición de poder y cuál es el entendimiento que tú tienes de las cosas es por eso es por eso que se le debe demandar se le debe exigir a un candidato a la presidencia de cualquiera de estos países que entienda que entienda de relaciones internacionales que entienda por el amor de Dios que entienda de qué se trata mi país que nunca más suceda que nunca más suceda que un señor se pare sucedió esto en el Perú cosa curiosa un 28 de julio de 1985 se paró el más grande político el más grande político de la historia porque fue un grandísimo político no tiene comparación ni siquiera Alfonsín de la Argentina se compara a Alan García Pérez un enorme político perdido como él solo cuando dio su discurso le estaba diciendo al mundo puta estoy perdido no tengo la más mínima idea de lo que sucede en el mundo pero les voy a hablar del antiimperialismo y el APRA un horror un horror no saber dónde estás parado loco la única forma de derrotar al enemigo es conociéndolo lo tienes que conocer tú tienes que saber cuándo tu enemigo no pestañea cuando se queda dormido y cuando se despierta tienes que saberlo todo China la China en este momento lo sabe todo por eso es que su gran esfuerzo es en Cyber Security por eso que ellos están totalmente convencidos que si yo te observo y yo sé cuáles van a ser tus reacciones ante determinada circunstancia yo te puedo dominar lo que se trata es de tener la sartén por el mango entonces se está generando una situación muy difícil entre oriente y occidente ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? yo sé cuál va a ser tu respuesta Miguel yo estoy donde donde me den de comer y yo lo entiendo yo soy una persona de ventas yo lo entiendo yo entiendo que tú me vas a decir yo estoy donde me den de comer está bien está bien yo lo entiendo yo lo entiendo ¿hasta cuándo te van a dar de comer? ¿hasta cuándo te van a dar de comer? ¿hasta cuándo te van a dar de comer? ¿qué vas a hacer el día que realmente comience un conflicto entre Estados Unidos y los aliados de la China Rusia e Irán? ¿qué vas a hacer, loco? a mí no me importa Miguel yo prendo cable TV y me pongo a ver la CNN y se acabó todo está bien está bien tienes todo el derecho loco de repente te ves los goles de Ronaldo en la Juve y está bien también y está bien pero están pasando cosas, loco están pasando cosas muy locas muy locas yo le agradezco al mundo, loco tengo 55 años no sé si voy a ver el fin del mundo yo creo que viene después ojo, eh por lo que he leído en la Biblia viene después viene después la Biblia claramente señala que para que acontezque el fin del mundo los creyentes tienen que ser perseguidos por la comunidad ser denunciados por los hijos por las hijas por los padres por las madres este eh y eso no está sucediendo todavía de modo que el fin del mundo todavía no se está dando si se han dado guerras se han dado pandemias se han dado luchas entre países luchas entre reinos que lo dice Jesús en la Biblia pero todavía no hemos llegado al extremo de ser acusados por nuestras propias amistades y familia dice que ahí viene el fin del mundo ok así que por lo menos hay un hay un recuento interesante de cuando se termina todo esto yo estoy por supuesto con Occidente este estoy con la Casa Blanca independientemente de cual sea el presidente independientemente de mi de mi de mi de mi no digo nada porque en fin de mi justo con el antiguo el anterior presidente que es parte de mi partido pero una cosa atroz en realidad este este no es mi partido pero por lo menos este señor es este más adusto ok este es una persona mucho más templada entiende lo que está pasando entiende de relaciones internacionales ciertamente el otro entendía de de negociaciones internacionales este lo cual es importante ok este pero bueno pero bueno yo les dije se trata de un arroz con mango y huevo revuelto porque que hay para mi que hay para mi en todo esto yo soy Miguel desde South Beach lo veo ya regreso con otro video adiós chau chau